Las dos hermanas se pusieron de acuerdo y al día siguiente Elizabeth escribió a su madre para que mandara el carruaje a buscarlas en el transcurso de la jornada Pero la señora Bennet había dado por hecho que sus hijas se quedarían en Ederfield hasta el martes siguiente una semana después de la llegada de Jane y se negó a aceptar que regresaran antes Su respuesta, en consecuencia, no tuvo nada de complaciente, al menos para Elizabeth, que estaba impaciente por volver a casa La señora Bennet les comunicaba que no podrían disponer del carruaje hasta el martes y añadía en su postdata que si el señor Bingley y su hermana les animaban a prolongar su estancia ella no las necesitaba para nada Elizabeth, sin embargo, estaba decidida a no quedarse más tiempo, aunque tampoco esperaba que la desinvitaran Temía al contrario abusar de la hospitalidad de sus anfitriones por lo que instó a Jane para que pidiera prestado el coche del señor Bingley Las dos decidieron comunicar antes de nada a sus amigos que deseaban abandonar Ederfield aquel mismo día La noticia suscitó muchas manifestaciones de inquietud e insistieron tanto en que se quedaran al menos un día más que Jane aceptó salir a la mañana siguiente La señorita Bingley lamentó entonces haber propuesto que retrasar en su marcha pues los celos y la antipatía que le inspiraba Elizabeth superaban con creces su afecto por Jane El señor Bingley se enteró con auténtico pesar de su inminente partida e intentó repetidas veces convencer a la señorita Bennet de que sería peligroso para ella pues aún no estaba del todo restablecida pero Jane nunca daba su brazo a torcer cuando creía tener razón El señor Darcy se alegró de la noticia Elizabeth llevaba tiempo más que suficiente en Ederfield la joven le atraía más de lo que deseaba y la señorita Bingley se mostraba descortés con ella y mucho más irritante que de costumbre con él tomó la sabia decisión de extremar sus esfuerzos para que no se le escapara la menor muestra de admiración nada que pudiera despertar en elisabeth la esperanza de influir en su felicidad era consciente de que de haber llegado a insinuar algo así su comportamiento del último día sería de vital importancia para confirmarlo o desmentirlo Firme en su propósito apenas le dirigió diez palabras en todo el sábado y aunque en una ocasión pasaron media hora solos Darcy ni siquiera levantó la vista del libro El domingo después del servicio religioso de la mañana tuvo lugar la despedida tan grata para casi todos la cortesía de la señorita Bingley con elisabeth se intensificó súbitamente antes de su marcha así como su afecto por jane y cuando se despidieron después de asegurar a esta última el placer que siempre le procuraría verla en longboard o no de fin y de abrazarla con la mayor de las ternuras llegó incluso a estrechar la mano de su hermana elisabeth dijo adiós a todo el grupo de lo más animada su madre no las recibió con demasiada cordialidad la señora bennett sorprendida de su llegada les reprochó causar tantas molestias y tuvo por seguro que jane habría vuelto a resfriarse su padre por el contrario a pesar de su laconismo se alegró mucho de verlas había comprendido cuánto las echaba de menos la conversación de las veladas al reunirse de la familia perdía gran parte de su animación y casi todo su sentido en ausencia de jane y elisabeth Encontraron a maría enfrascada como siempre en el estudio de la armonía de la naturaleza humana y tuvieron que interesarse por algunos fragmentos de lo que leía amén de escuchar sus perugrulladas la clase de información que catherine y lidia tenían para ellas era muy diferente se habían dicho y hecho muchas cosas en el regimiento desde el miércoles anterior varios oficiales habían cenado en casa del tío phillips se había azotado a un soldado raso y se decía que el coronel forster iba a contraer matrimonio confío querida dijo al día siguiente el señor bennett a su mujer mientras desayunaban en que hayas organizado un buen almuerzo para hoy pues tengo motivos para creer que alguien se sumará al grupo familiar a qué te refieres querido que yo sepa no viene nadie a no ser que charlotte lucas pase a visitarnos y espero que mis comidas sean lo bastante buenas para ella no creo que en su casa coma así muy a menudo La persona de quien hablo es un caballero de fuera Los ojos de la señora bennett se iluminaron un caballero de fuera seguro que es el señor bingley desde luego y en eres de lo que no hay mira que no decirnos nada bueno en cualquier caso me alegraré muchísimo de ver al señor bingley aunque que mala suerte hoy no se puede conseguir pescado lidia tesoro toca la campanilla tengo que hablar inmediatamente con gil No se trata del señor bingley dijo su marido es una persona que no he visto en mi vida Aquello suscitó el asombro general y el señor bennett dio con placer como su mujer y sus cinco hijas le asediaban a preguntas Después de divertirse un rato a costa de su curiosidad les explicó lo siguiente Hace aproximadamente un mes recibí esta carta que contesté hace unos quince días pues me pareció una cuestión bastante delicada que no debía demorar el remitente era mi primo el señor collins quien tras mi muerte podrá echaros de esta casa en cuanto le venga en gana Por el amor de dios exclamó su mujer no soporto que se mencione ese asunto te ruego que no me hables de ese hombre tan odioso no hay nada más cruel en este mundo que privar a unos hijos de una herencia que debería ser suya si hubiera estado en tu lugar habría tratado de arreglarlo hace mucho Jane y elisabeth se esforzaron por explicar a su madre en la naturaleza de un dominio vinculado no era la primera vez que lo intentaban pero sobre ese particular la señora bennett se negaba a entrar en razón de modo que continuó despotricando contra la crueldad de arrebatar tierras y bienes a una familia de cinco hijas para entregárselas a un hombre que le tenía sin cuidado a todo el mundo Es cierto que es sumamente injusto dijo el señor bennett y el señor collins siempre será culpable por heredar long bone pero si escuchara su carta tal vez te ablandará un poco lo que dice Imposible además creo que ha sido muy impertinente al escribirte y muy hipócrita detesto a esos amigos engañosos porque pretende hacer las paces contigo en lugar de seguir el ejemplo de su padre bueno parece haber tenido algunos escrúpulos filiales como vas a oír hansford cerca de western ham kent 15 de octubre querido señor las diferencias entre usted y mi difunto padre me causaron siempre una profunda desazón y desde que tuve la desgracia de perderlo he deseado con frecuencia nuestra reconciliación durante algún tiempo sin embargo me detuvieron mis propias dudas pues temía que resultara poco respetuoso para su memoria que yo estuviera bien con una persona con la que él siempre quiso estar enemistado Lo ves señora bennett exclamó interrumpiendo su lectura Pero ya he tomado una decisión al respecto pues tras recibir las órdenes sagradas en pascua he tenido la fortuna y la distinción de verme apadrinado por la excelentísima lady catherine de borg yuda de ser luis de borg cuya generosidad y benevolencia la han llevado a adjudicarme la valiosa rectoría de esta parroquia donde no ahorraré esfuerzos para mostrar mi respeto y agradecimiento a mi benefactora y estaré siempre dispuesto a celebrar cuantos ritos y ceremonias haya instituido la iglesia anglicana como clérigo sin embargo juzgo mi deber promover y mantener la paz esa bendición divina entre todas las familias al alcance de mi influencia considero por este motivo muy encomiable mi actual oferta de hacer las paces y espero que tenga usted la amabilidad de olvidar mi condición de heredero de longboard y no rechace la rama de olivo que le tiendo no puede sino inquietarme el hecho de ser quien perjudicará a sus encantadoras hijas y además de pedirle disculpas por ello le aseguro que haré cuanto esté en mi mano por desagraviar las pero ya hablaremos de eso más adelante si no tiene inconveniente en recibirme en su casa tendré el placer de presentarles mis respetos a usted y a su familia el lunes 18 de noviembre hacia las 4 de la tarde y probablemente abusaré de su hospitalidad hasta el sábado de la semana siguiente algo que nada me impide hacer pues lady catherine está de acuerdo en que me ausente de vez en cuando los domingos siempre que algún otro clérigo se ocupe de los servicios religiosos del día quedó suyo pues estimado señor con mis saludos respetuosos a su esposa e hijas y mis mejores deseos para usted su amigo william collins A las 4 en punto por consiguiente es muy probable que recibamos la visita de este caballero tan conciliador dijo el señor bennett doblando la carta a fe mía que parece un joven de lo más serio y educado y no hay duda de que resultará una amistad muy valiosa especialmente si lady catherine se muestra lo bastante indulgente para permitir que vuelva a visitarnos No es ninguna tontería sin embargo lo que dice de nuestras hijas y si está dispuesta a compensarlas no seré yo quien lo desanime aunque sea muy difícil adivinar señaló jane de qué manera pretende desagraviar nos su deseo es ciertamente encomiable lo que más sorprendió a elisabeth del señor collins fue su extraordinaria deferencia con lady catherine y su amable propósito de bautizar casar y enterrar a sus feligreses siempre que fuera necesario Debe de ser un bicho raro comentó no tiene sentido lo que dice hay algo muy pomposo en su estilo y aquí viene disculparse por ser el heredero de longboard no podría evitarlo aunque quisiera cree usted que será un hombre sensato padre No querida la verdad es que no lo creo tengo grandes esperanzas de que sea todo lo contrario hay una mezcla de servilismo y de engreimiento en su carta que resulta muy prometedora estoy impaciente por conocerlo Por lo que concierne a su redacción dijo mary me parece muy correcta la idea de la rama de olivo es posible que no sea nueva pero en mi opinión está bien expresada para catherine y lidia ni la carta ni su autor tenían el menor interés era prácticamente imposible que su primo apareciera con una casaca roja y hacía varias semanas que no les procuraba placer alguno la compañía de un hombre ataviado de otro color en cuanto a la señora bennett la carta del señor collins mitigó en gran medida la antipatía que sentía por él y se dispuso a recibirlo con una presencia de ánimo que asombró a su marido y a sus hijas el señor collins llegó a la hora anunciada y la familia en pleno le dio la bienvenida el señor bennett habló muy poco pero las damas estaban deseosas de conversar y el señor collins no pareció necesitar que nadie le animara ni tener inclinación al silencio era un joven alto y corpulento de 25 años su aspecto era grave y majestuoso y sus modales sumamente afectados no tardó en felicitar a la señora bennett por tener unas hijas tan hermosas había oído elogiar mucho su belleza pero en aquella ocasión la fama no hacía justicia a la realidad después añadió que estaba seguro de que acabaría viéndolas a todas muy bien casadas esta galantería no agradó demasiado algunas de sus oyentes pero la señora bennett que jamás ponía reparos a ningún cumplido se apresuró a contestar es usted muy amable señor collins ojalá sus palabras resultarán ciertas de lo contrario mis hijas se quedarán en la indigencia las cosas están tan mal dispuestas alude usted quizá a la sujeción de esta casa y sus tierras a determinada sucesión a señor collins en efecto en efecto ha de reconocer usted que es un asunto penoso para mis pobres hijas no es mi intención meterme con usted por ello pues sé que estas cosas dependen del azar es imposible saber qué pasará cuando una sucesión se vincula a herederos varones soy muy sensible señora bennett a las dificultades de mis hermosas primas y podría hablar largo y tendido sobre el caso pero no quiero pecar de atrevido ni obrar con precipitación con todo puedo asegurar a sus hijas que he venido dispuesto a admirar sus cualidades por el momento no diré más pero tal vez cuando nos conozcamos mejor el señor collins vio interrumpidas sus palabras por el anuncio del almuerzo y las jóvenes se sonrieron unas a otras no eran el único objetivo de interés del invitado el vestíbulo el comedor y todo su mobiliario fueron examinados y elogiados y las alabanzas del clérigo habrían emocionado a la señora bennett de no haber sido por la humillante suposición de que lo contemplaba todo como su futuro propietario la comida fue a sí mismo muy ponderada y el señor collins quiso saber cuál de sus preciosas primas era el artífice de aquellos manjares pero la señora bennett se apresuró a sacarle de su error asegurándole con cierta aspereza que la familia tenía una buena cocinera y sus hijas no tenían nada que hacer entre los fogones el señor collins se disculpó por haberla contrariado ella le aseguró en un tono más amable que no estaba ofendida pero él siguió rogando que le perdonará alrededor de un cuarto de hora El señor bennett apenas habló durante la cena pero cuando los criados se retiraron creyó llegado el momento de conversar con su huésped por lo que decidió sacar un tema que despertase su verborrea y señaló cuán afortunado era al tener aquella benefactora el respecto de lady catherine de board por sus deseos y por su comodidad le parecían extraordinarios añadió el señor bennett no podía haber elegido tema mejor el señor collins se deshizo en elogios de su patrona el asunto le hizo adoptar un aire más solemne aún y con gran pomposidad declaró que jamás había visto comportarse así a una persona de su rango la afabilidad y la condescendencia con que le trataba lady catherine eran tales había dado amablemente el visto bueno a los dos sermones que había tenido el honor de predicar en su presencia le había invitado a sí mismo dos veces a comer el rossi y el sábado pasado le había enviado a buscar para que contemplara el grupo de jugadores de cuatrillo conocía mucha gente que encontraba orgullosa lady catherine pero con él se había mostrado siempre muy atenta le trataba como a cualquier otro caballero no ponía la menor objeción a que se relacionara con los demás vecinos ni a que abandonar a su parroquia de vez en cuando una o dos semanas para visitar a sus parientes incluso había tenido la diferencia de aconsejarle que se casara lo antes posible siempre que eligiera con prudencia y había visitado en una ocasión su humilde rectoría donde había dado su total aprobación a los cambios que él había realizado e incluso se había dignado sugerirle otro la colocación de algunas estanterías en los armarios del piso superior Todo eso es muy correcto y educado dijo la señora bennett y supongo que es una mujer muy agradable es una pena que las damas de abolengo en general no se parezcan más a ella vive cerca de usted señor collins el jardín donde se encuentra mi humilde morada sólo está separado por un camino de rossin park la residencia de mi benefactora ha dicho usted que era viuda no es así y tiene familia sólo una hija la heredera de rossin y otras muchas propiedades exclamó la señora bennett moviendo la cabeza entonces es más pudiente que otras jóvenes y como es agraciada es una joven realmente encantadora la propia lady catherine dice que en verdadera belleza la señorita de borde supera con creces a la más hermosa de su sexo pues hay algo en sus facciones que sólo poseen las jóvenes de noble cuna por desgracia es de constitución enfermiza lo que le ha impedido desarrollar muchas cualidades que de lo contrario habrían sido excepcionales así me lo ha comunicado la dama que supervisa su educación y que sigue viviendo con ellas pero es una joven extraordinariamente amable y a veces se digna a aparecer en mi humilde morada en un pequeño faetón tirado por ponis Ha sido presentada en sociedad no recuerdo haber visto su nombre entre las damas de la corte Lamentablemente su estado de salud no le permite vivir en londres lo que como le dije a un día lady catherine ha privado a la corte británica de su joya más resplandeciente a mi benefactora pareció agradarle esta idea como pueden ustedes imaginar me complace aprovechar cualquier ocasión para ofrecer esos pequeños y delicados cumplidos que tanto deleitan a las damas en más de una ocasión le he comentado a lady catherine que su encantadora hija parece nacida para ser duquesa y que sería ella quien daría distinción al título y no al contrario esas nimiedades le encantan y es el tipo de atenciones que me siento especialmente obligado a decicarle Tiene razón dijo el señor bennett y es una suerte que posea usted el talento de adular con tanta delicadeza podría preguntarle si esas amables atenciones proceden del impulso del momento o han sido preparadas de antemano normalmente surgen de manera improvisada y aunque a veces me divierte a idear esos pequeños y elegantes cumplidos para adaptarlos luego a las situaciones más ordinarias intento darle siempre un aire muy espontáneo Todas las expectativas del señor bennett se vieron confirmadas su primo era tan ridículo como imaginaba y lo escuchó divertido aunque sin perder en ningún momento la compostura y salvo alguna mirada esporádica elisabeth sin necesitar compartir con nadie su regocijo a la hora del té sin embargo su dosis del señor collins había sido más que suficiente y el señor bennett se alegró de conducirlo nuevamente al salón después del refrigerio le invitó a que leyera en voz alta a las damas su invitado accedió de buen grado y le dieron un libro pero al examinarlo todo parecía indicar que procedía de una biblioteca circulante dio un paso atrás y disculpándose declaró que nunca leía novelas kitty clavó su mirada en él y lidia soltó una exclamación sacaron otros libros y tras unos instantes de reflexión eligió los sermones de ford dice lidia bostezo mientras el señor collins habría el volumen y antes de que hubiera leído tres páginas con monótona solemnidad le interrumpió diciendo sabe mamá que el tío phillips habla de despedir a richard si lo hiciera lo contrataría el coronel forster la tía me lo contó el sábado mañana me acercaré andando a meritón para enterarme de todo y para saber cuándo regresa el señor denny de la ciudad Sus dos hermanas mayores le pidieron que se callara pero el señor collins muy ofendido dejó a un lado el libro y dijo he observado a menudo lo poco que se interesan las mujeres jóvenes por los libros serios aunque estén escritos únicamente en beneficio suyo confieso que me sorprende pues no hay nada tan ventajoso para ellas como la instrucción pero no importunaré por más tiempo a la menor de mis primas Entonces se volvió hacia el señor bennett y se ofreció a ser su adversario en el back magamón su anfitrión aceptó el desafío alabando su prudencia por dejar que las jóvenes se entregan a sus frívolas diversiones la señora bennett y sus hijas se disculparon con la mayor cortesía por la interrupción de lidia y prometieron que no volvería a ocurrir nada semejante y se reanudaba la lectura pero el señor collins después de asegurarles que no guardaba ningún rencor a su prima y que jamás consideraría su comportamiento una afrenta se sentó en otra mesa con el señor bennett y se dispuso a jugar al backgammon el señor collins no era un hombre juicioso y la educación y la sociedad apenas habían contribuido a mejorar sus deficiencias naturales había pasado casi toda su vida bajo la férula de un padre mezquino e ignorante y aunque se había formado en una de las universidades se había limitado a pasar allí el tiempo necesario sin entablar ninguna relación que le sirviera de algo la sumisión en que le había educado su padre había agudizado el principio su humildad pero ahora ésta se veía contrarrestada por la vanidad de una cabeza hueca una vida retirada y los sentimientos inspirados por una prosperidad tan temprana como inesperada una afortunada coincidencia hizo que le indicar en deport pensara en él cuando quedó vacante el beneficio de hansford y el respeto que el señor collins sentía por su elevada posición social y la veneración que le inspiraba como protectora combinados con la excelente opinión que tenía de sí mismo de su autoridad como clérigo y de sus privilegios como rector habían hecho de él una mezcla de orgullo y servilismo engreimiento y humildad Ahora que disponía de una buena casa y de una renta más que suficiente había decidido casarse y al buscar la reconciliación con la familia de long born tenía una mujer en mente pues se había propuesto elegir a una de sus primas siempre que éstas resultaran tan hermosas y simpáticas como se decía su plan no varió al conocerlas el rostro angelical de la señorita bennett confirmó sus expectativas y reforzó su idea de que las primogénitas deben ser las primeras en casarse así que durante la primera velada jane fue su elegida la mañana siguiente sin embargo trajo consigo un cambio en un cara a cara de un cuarto de hora con la señora bennett antes del desayuno una conversación en la que el señor collins empezó hablando de la casa rectoral y acabó confesando abiertamente el deseo de encontrar responsa en long born su anfitriona entre sonrisas de complacencia y de aliento dejó caer que no se fijara en jane respecto a sus hijas pequeñas la señora bennett no se atrevía a decir nada no podía dar una respuesta categórica pues no sabía de nadie que las cortejará en cuanto a su hija mayor tenía que admitir era su deber insinuar que probablemente estaría muy pronto comprometida El señor collins sólo tenía que cambiar a jane por elisabeth y se apresuró a hacerlo mientras la señora bennett atizaba el fuego elisabeth que seguía jane tanto en edad como en belleza pasó a ocupar como es natural el lugar de su hermana la señora bennett atesoró aquella confidencia esperando tener muy pronto dos hijas casadas y el hombre con el que no quería siquiera hablar la víspera se convirtió en una bendición para ella el propósito de lidia de ir andando a meritón no cayó en el olvido y todas las hermanas menos mary se sumaron al paseo el señor collins accedió a acompañarlas a petición del señor bennett que estaba impaciente por librarse de su invitado y tener la biblioteca para él solo el señor collins le había seguido después del desayuno y parecía encantado de estar con él enfrascado en teoría en uno de los infolios más voluminosos de la colección pero hablando sin parar en la práctica de su casa y de su jardín de hansford aquello resultaba de lo más perturbador para el señor bennett siempre había tenido la seguridad de encontrar ocio y tranquilidad en su biblioteca y aunque estuviera preparado como le explicó a elisabeth para tropezarse con la estupidez y la vanidad en las demás habitaciones de la casa se había acostumbrado a liberarse de ellas en sus antan santorum de ahí que extremará su cortesía al pedir al señor collins que paseará con sus hijas el clérigo mucho más dotado para la marcha que para la lectura cerró encantado el voluminoso libro para acompañar a sus primas entre pomposas naderías por su parte y corteses asentimientos por parte de las bennett el grupo llegó a meryton donde kitty y lidia parecieron olvidarse de él las dos jóvenes empezaron a recorrer con la mirada a la calle principal en busca de los oficiales y sólo la visión en algún escaparate de un sombrero muy elegante o de una muselina realmente innovadora lograron desviar su interés pero no tardó en captar la atención de todas las damas un joven desconocido de aspecto elegante que paseaba por la acera de enfrente con un oficial este último les hizo una pequeña reverencia al verlas y resultó ser el mismísimo señor denny aquel cuyo regreso de londres lidia deseaba investigar a todas les impresionó el porte del forastero y se preguntaron quién podría ser kitty y lidia decididas a averiguarlo si era posible cruzaron la calle simulando haber visto algo en una tienda del otro lado y al llegar a la acera tuvieron la suerte de coincidir con los dos caballeros que se habían dado la vuelta el señor denny se apresuró a dirigirse a ellas y les pidió permiso para presentarles a su amigo el señor wickham con quien había regresado de londres el día anterior y que le alegraba decir había aceptado un destino en su regimiento así pues todo estaba en regla pues a aquel joven sólo le faltaba un uniforme para ser completamente encantador su físico no podía ayudarle más lo adornaban todas las prendas de la belleza pues su rostro era hermoso y su figura esbelta y se expresaba de un modo muy agradable tras la presentación vino el descubrimiento de su elocuencia una elocuencia a un tiempo correcta y sin pretensiones y todo el grupo seguía conversando animadamente cuando el ruido de unos cascos de caballo atrajo su atención y vieron aparecer a darse y a bingley cabalgando juntos por la calle a reconocer a las damas los dos caballeros se acercaron a ellas para intercambiar los saludos de rigor bingley fue más locuaz que su amigo y la señorita bennett el principal objeto de sus atenciones explicó que iba camino de longmore para interesarse por su salud el señor darse lo confirmó con una inclinación de cabeza y estaba tomando la decisión de no mirar a la segunda de las bennett cuando sus ojos se tropezaron con el señor quijan elisabeth dio por casualidad la expresión de ambos y se quedó atónita ante el efecto que les causó aquel encuentro los dos cambiaron de color uno palideció y el otro se puso rojo el señor quijan tardó unos instantes en llevarse la mano al sombrero un saludo que el señor darse a duras penas se dignó a responder que podría significar todo aquello era imposible imaginarlo y era imposible no tener ganas de saberlo al cabo de un minuto el señor bingley que no parecía consciente de lo ocurrido se despidió y se alejó a caballo con su amigo el señor denny y el señor guijan acompañaron a las jóvenes hasta la casa del señor phillips y allí se despidieron de ellas a pesar de las repetidas súplicas de la señorita lidia para que entraran e incluso a pesar de que la señora phillips decidiera abrir la ventana del salón para secundar a gritos la invitación la señora phillips se alegraba siempre de ver a sus sobrinas y las dos mayores debido a su reciente ausencia fueron especialmente bienvenidas mientras estaba explicándoles con entusiasmo lo mucho que le había sorprendido su repentino regreso a lombón del que no habría sabido nada puesto que no las había recogido el carruaje familiar de no haberse encontrado en la calle con el mancebo del señor johns quien le había dicho que ya no tenían que enviar pócimas a netherfield porque las señoritas bennett habían vuelto a casa jane le interrumpió para presentarle al señor collins ella lo recibió con grandes muestras de cortesía que él le devolvió con creces disculpándose por aparecer allí sin haberle presentado antes sus respetos aunque esperaba que su parentesco con aquellas jóvenes damas justificase su atrevimiento a la señora phillips le impresionó su exquisita educación pero su interés por el clérigo desconocido cedió ante las exclamaciones y preguntas de sus sobrinas acerca del nuevo oficial lo único que pudo contarles de este sin embargo ya lo sabían que había venido de londres con el señor denny y que sería nombrado teniente en la milicia del condado la señora phillips les dijo que llevaba una hora observándolo mientras subía y bajaba a la calle y lo cierto es que si el señor wickham hubiera vuelto a aparecer kitty y lydia habrían seguido su ejemplo pero desgraciadamente sólo pasaron por delante de las ventanas unos cuantos oficiales que en comparación con el recién llegado les parecieron feos y aburridos algunos de ellos comerían con los phillips al día siguiente y la tía les prometió que su marido visitaría al señor wickham y le invitaría al almuerzo si la familia de longborn se unía más tarde al grupo todos estuvieron de acuerdo y la señora phillips prometió organizar un bullicioso juego de lotería y ofrecer luego a sus invitados una cena ligera ante la perspectiva de tantas diversiones todos se despidieron muy animados el señor colins volvió a pedirle disculpas al abandonar el salón y la señora phillips le aseguró con incansable cortesía que no tenía nada que perdonarle mientras volvían andando a casa elizabeth le contó a jane lo sucedido entre el señor darcy y el señor wickham y aunque jane estuviera dispuesta a defender a cualquiera de los dos oa ambos fue tan incapaz como elisabeth de explicarse su comportamiento el señor colins al regresar a longborn hizo las delicias de la señora bennett elogiando los modales y la cortesía de la señora phillips declaró que a excepción de lady catherine y su hija nunca había conocido a una mujer tan elegante pues no sólo le había recibido con la mayor gentileza sino que también le había incluido deliberadamente en su invitación del día siguiente pese a ser la primera vez que lo veía en su vida suponía que su parentesco con los bennett tendría algo que ver pero lo cierto es que jamás le habían tratado con tanta diferencia como lo ha dicho de 카�ον de la muerte como lo ha dicho tendría algo que ver pues la fecha lo que no se rodea tal vez